Si llegara ese día en el que toda su vida, todas sus obras van a ser tocadas por el fuego, ¿qué quedaría? ¿En qué se va a resumir tu vida? ¿Todas esas cosas que te has esforzado y logrado son como madera y paja y heno y hojarasca que se consumirán y no quedará nada más? ¿O vas a tener esas cosas que son refinadas por el fuego de Dios y serás usado para adorar y honrar? ¿De qué manera te ve el Señor? ¿Te ve como aquellos que han respondido a su llamado? ¿Como aquellos que han recibido la gracia que funciona en nuestra vida para que las promesas del pacto se hagan realidad? ¿Te ve como fiel seguidor de Él? ¿O te ve como un rebelde? Bueno, la mayor parte del mundo se va a rebelar contra Dios y van a recibir el resultado de la rebelión. Eso es exactamente lo que comenzamos a ver en Apocalipsis capítulo 18. Así que ahora vamos a volver allí una vez más, el libro de Apocalipsis capítulo 18. Hablamos la semana pasada de cómo este capítulo realmente trata de una cosa, el juicio de Dios. El juicio de Dios sobre Babilonia. Y tenemos que entender, tal como hemos hablado, que Babilonia es sinónimo de exilio. Y el exilio está llegando a su fin y el reino va a ser establecido. Eso es lo que el juicio de Dios, eso es lo que su ira consumidora traerá. Traerá el gobierno de Dios en este mundo. Así que veamos juntos como dije en el libro de Apocalipsis capítulo 18 y vamos a comenzar en el versículo 10. Porque vemos que esta ramera está siendo juzgada, encontramos que los que participan con ella, es decir, participaron en su liderazgo, siguiendo sus deseos, recibiendo el resultado de este estilo de vida idólatra, entiende que es bueno por una temporada. El pecado puede saber bien por un momento, pero pasado un tiempo, ese resultado cambia drásticamente. ¿Se convierte en una fuente de qué? Bueno, miren el verso 10. Separaron a la distancia, es decir, los reyes de la tierra se pararon a distancia por causa del terror. O la palabra puede ser espanto. Es una palabra de intenso miedo. ¿De su qué? Por su tormento. Así que ellos vieron lo que le estaba pasando a ella y supieron que eran partícipes con ella y era solamente cuestión de tiempo antes de que ese mismo fin los alcanzara. Así que el temor de su tormento había sido puesto sobre ellos. Y ellos dijeron, mira de nuevo el verso 10. Ahora, una de las escrituras que me viene a la mente es donde Dios dice que con el Señor un día es como mil años y mil años es como un día. Y esto es tan relevante, ¿cómo lo entendemos? Ahora la gente quiere decir, bueno, eso significa que con Dios no hay tiempo. Eso es cierto. Pero hay otra aplicación. Y es que lo que nosotros pensaríamos que tomaría mil años en hacerse, Dios lo puede hacer en un día, en una fracción de día, en un abrir y cerrar de ojos. Y eso es lo que va a hacer. Va a traer un cambio a este mundo tan abruptamente, tan rápidamente, de una manera que no puede ser prevista por los ojos de la carne. Lo que significa que tenemos que ver las cosas desde un punto de vista bíblico. Solo cuando entendemos la verdad profética vamos a tener la capacidad de discernir lo que Dios está haciendo. Y dónde está funcionando el enemigo para que podamos posicionarnos, no como rebeldes, sino como aquellos que están siendo guiados por la unción del Espíritu Santo. Aquellos que están demostrando el resultado de la gracia en nuestra vida. Y hemos hablado de cómo la gracia funciona, no solo para salvar, sino que también tiene un efecto santificador. Es decir, produce santidad, nos hace vivir y caminar dentro de la estructura de la voluntad de Dios. Veamos de nuevo. Se pusieron de pie a distancia y proclamaron. ¡Ay, ay de ti, Babilonia, esa gran ciudad, esa fuerte ciudad, porque en una hora tus juicios han llegado! Y no solo los reyes, los líderes se sienten así. Sino que pasamos al verso 11. Vemos también. Y los mercaderes del mundo lloraban y se lamentaban por ella. Y todos estos son términos que están asociados con qué? La muerte. ¿Y qué es la muerte? El resultado del pecado. De modo que la Escritura está diciendo que ahora, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el resultado, las consecuencias del pecado, su juicio, han llegado. Y si les preguntáramos a esos comerciantes y a esos reyes, ¿lo vieron venir? Todos dirían, no. De hecho, pensé que iba a seguir y seguir y seguir, pero no es así. Dios, ¿de qué se trata este libro? Se trata de Dios trayendo su trono a la tierra. ¿Y eso qué significa? Su juicio, sus normas, su carácter serán el carácter de su reino. Y este mundo va a ser consumido por el reino. La pregunta es, ¿estás consumido por la verdad del reino en tu vida? ¿O esa verdad te consumirá y traerá tu destrucción? Verso 11. Y los mercaderes del mundo van a llorar, van a lamentarse por ella, porque ya no pueden comprar. Nadie puede comprar más de su mercancía. Verso 12. Y la mercadería de oro y plata y piedras preciosas y perlas y lino fino y argamán, que es rica púrpura y seda y escarlata y todo tipo de árbol fragante y todo tipo de marfil y todo tipo de árbol costoso y madera. Y todo tipo de vasija de bronce o cobre, hierro, mármol. Así que, lo que tenemos aquí es que tenemos todas estas cosas preciosas, cosas que son riquezas, que son deseables. Y cuando venga el juicio de Dios, no podemos llevarnos esas cosas preciosas que vemos desde el punto de vista del mundo. No van a ser parte del reino de Dios. Y seguimos leyendo en el versículo 13. Vean, ¿todo esto era qué? Todas estas cosas definían el qué, ese reino, el reino de la bestia, el imperio. Tenían grandes riquezas, pero esas riquezas, ¿dónde van a estar en el reino de Dios? No habrá ni un solo aspecto de eso. Todo va a sufrir el mismo destino que esa ramera, esa gran ciudad. Va a ser quemado con fuego. Ahora, una gran porción de la escritura que ayuda a ilustrar esto se encuentra en el capítulo 3 de Primera a los Corintios. Y me refiero mucho a eso, porque tiene un mensaje aleccionador para nosotros. Esas cosas que son preciosas, esas cosas que pensamos que realmente son importantes, Dios va a determinar si son importantes en su forma de pensar, de acuerdo a sus normas. ¿Qué viene a este mundo? Bueno, dice que va a haber humo, su humo levantándose. ¿Por qué? Porque hay un juicio de fuego y va a ser consumidor. Y todas estas cosas que el mundo vio como preciosas, van a ser consumidas como la madera, el heno y la hierba o la hojarasca. En un momento se habrán ido. Pero aquellas cosas que son obras justas, aquellas cosas que se hacen como resultado de la palabra de Dios, es decir, aquellos estatutos y mandamientos y leyes que cumplimos con el poder del Espíritu Santo por obediencia a Dios, esas cosas van a ser refinadas por el fuego y se van a convertir en la fuente de aquello con lo que adoramos a Dios. Que nosotros y ellos van a reflejar nuestra vida en lo que nuestra vida se convirtió y vamos a adorar a Dios con estas cosas. Vamos a presentarlas delante de Él como un honor para Él. Así que permítanme preguntarles, si llegara ese día en el que toda su vida, todas sus obras van a ser tocadas por el fuego, ¿qué quedaría? ¿En qué se va a resumir tu vida? ¿Todas esas cosas que te has esforzado y logrado son como madera y paja y hieno y hojarasca que se consumirán y no quedará nada más? ¿O vas a tener esas cosas que son refinadas por el fuego de Dios y serás usado para adorar y honrar? ¿Va a ser tu vida una ofrenda a Dios o no? Ese es el conflicto que encontramos aquí. Y aquellos que son parte de la bestia, aquellos que se sometieron a esta ramera de la idolatría, de seguir los deseos de su propia carne, no les va a quedar nada. Suscríbete a nuestro canal y si te gustó este mensaje, compártelo y cede bendición para otros. No olvides también darle like y comentar este video para que juntos podamos seguir llevando el precioso mensaje de la cruz a las naciones. ¡Gracias! ¡Gracias!